hola qué tal a todos bienvenidos a otro vídeo de su canal de youtube más favorito de todo el mundo mundial y de sus alrededores no se te olvide de reclamar sus créditos diarios gratis y ahora pues vamos a sacarle el oro a la type 63 esta es la clase que he estado usando y me incliné por este silenciador y si quieres utilizar una mira pues yo creo que cualquiera de estas dos podría sustituir ya sea el cargador o el agarre trasero por una mira pero no tiene miras de puntos rojos sólo miras tácticas que te dan mucho zoom entonces por eso dejé de usarla este aquí en los camuflajes aquí en el total ya solamente me faltan tres entonces por muy mal que nos vaya en la partida yo confío en que lo vamos a hacer en una sola partida mira todos los de cadera hechos todos los de largo alcance hechos con cinco accesorios hechos tiros a la cabeza hechos y sin accesorios hechos y tengo vídeo sacando esos camuflajes con su respectiva clase entonces vamos a una partida de dominio la partida pasada la perdimos pero me ha tocado que perdemos la partida y a la siguiente todavía nos siguen tocando gente traejar gente real entonces no es garantía ya perder las partidas por los nombres aunque no tienen el marquito de clan a ver le puse gráficos altos y si se sigue viendo él el pixeleado en él aunque ya es menos grave que que en los otros vídeos que he hecho y ahorita pensé que poniéndolo en gráficos muy altos se iba a arreglar pero no yo creo que tiene que ver con la optimización del juego el FRIENDLY SHOCK RC es ready. UAV online. FRIENDLY SHOCK RC is coming. Enemy taking Charlie. Enemy contact. Ready to jam. UAV. Enemy attack. UAV URECON stand by. Repeat. UAV URECON stand by. Captured me. Counter. FRIENDLY SHOCK RC is ready. We've taken the lead. The server is disparando the other. BRO. 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 Bueno, le estaban manqueando ahí bien feo. Ahí debió de haberse muerto por el... Por el tráfico, ¿no? Ahí alcancé a ver la... La ventaja roja de... De las explosiones. Por eso no se murió. Capture the objectives. Enemy taking Bravo. Sniper. 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 Heads up. Enemy UAV spotted. Enemy down. Enemy has Alpha. Get down. Losing Charlie. We lost the lead. We lost C. Captured Alpha. Contact with enemy. How's our killer drone? UAV online. Friendly care package inbound. We captured Bravo. Ay. Aquí estaba. Ahí tiene uno. Friendly swarm activated. Losing C. Losing C. We lost the lead. Heads up team. Enemy UAV spotted. We captured B. Friendly hunter-killer drone deployed. Target in sight. Target in sight. Reloading. Cover me. Friendly care package inbound. We lost Charlie. Losing Bravo. We're capturing C. UAB recon. Stand by. Repeat. UAV recon. Stand by. Friendly shock RC is ready. Ready to jam enemy UAV. Losing A. Counter UAV up. Target done. We lost A. UAV recon ready for deployment. Sniper. Lost the lead. Reloading. Cover me. UAV online. Target's in sight. Be advised. Hostile predator. This is going down. Losing E. Loosing E. Soldier. несколько perdusas. Me ignoro. The enemy is jamming our radar. We captured A. Losing Charlie. It's too close. Fight harder. I'm over. We lost C. Tango down. A. We lost C. y cuantos hicimos hace ratito quería ver casi caí en la trampa se salvó por un milímetro estábamos jugando cuatro reales me alineó contra ahí está salieron las 13 kills granada de humo dice que es el que me faltaba este hice 25 kills hice más que este pero él tomó más puntos y a lo mejor este era bot 13 kills y vamos a ver cómo se ve el camuflaje ahí espero que no se me lo que me gusta de cuando le cambiaron la apariencia del damasco es que tiene ese reflejo de la luz que lo hace ver como un acabado metálico aquí en en práctica en donde haya mucha luz a ver aquí coastal la otra vez me preguntaron que de dónde había sacado el el amuleto ese amuleto salió gratis en el pase de batalla de la de la temporada 11 que sería la temporada del primer aniversario a ver dónde es dónde hay más luz esta parte está que no le puse gráficos altos si mira y las texturas se ven muy pobres esta parte te digo que está cómo se dice como destapada jugando casa de accesorios pues ahí está chavos logro desbloqueado y ahora por esos tres camuflajes tenemos 1041 camuflajes desbloqueados toca para ver el sistema de visualización de iconos como lo volví a instalar me están saliendo todas las instrucciones y no me gusta 1041 camuflajes ahora y pues creo que ya no va a haber torneo entonces qué te parece si abrimos los los camuflajes que tengo caja de torneo victoria tenemos 89 le damos máximo a ver si nos da algunos camuflajes en en los melee 88 molotov me salió el katana bate bate de béisbol machete sai pala nada más cinco melés y me dio 868 créditos fusil de asalto drh muy bien fr grau hbk m2 asbal manowar peacekeeper y la lag pues vamos a abrir otro que en lugar de la lag nos regresa la kilo 141 máximo 5 de fusil de precisión los snipers m21 locus dlq arctic outlaw estos son de los ametralladoras ligeras me da la s36 la mg42 y la bruen mk9 estos son para escoger pero yo me tardo para escoger y abrí unas que son para las los camuflajes de la ballesta ahora que le saqué el diamante estos son de los subfusiles que nada más me dio 5 ketchup chikom qxr mx9 cordite y lapa de las escopuercas by15 hs 0405 striker y jack 12 y de las pistolas esperemos que salga la ballesta pistola ametralladora y dobra cofre de guerra de clanes créditos excepcional pues ahí está lo que tengo en el inventario entonces aquí en básico me dio la tarjeta de visita ghostly guardián dice y 1074 camuflajes ahora 1074 y ahí va subiendo te digo los abrimos porque parece ser que ya no va a haber torneo esta semana ya le quedan dos semanas a la temporada y ya se hizo larga mañana mañana vamos a hacer video de los de los eventos de los desafíos que salgan mañana pero ya como que ya perdió ya perdió mucho interés sobre todo por por todos aquellos que ya sacamos el último cupón y la skin del hazmack bomber y entonces van a ser dos semanas largas no crees bueno pues parece que si se grabó todo ahora si pues muchas gracias por acompañarme chavos gracias por ver reciban todos un saludo les deseo suerte a todos nos vemos a la próxima bye